¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡De un momento de victoria! ¡Aleluya! ¡De un momento de victoria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a un caro de los... Vamos a abrir este servicio de oración. ¡Aleluya! Con gran expectación de gloria. Menitos en el nombre de Jesús. Así que, busquen sus asientos para que tan pronto terminemos de orar, usted pueda comenzarse a gozar y de la estancia en el Señor. Padre, te adoramos Dios te bendecimos. Te ensalzamos Dios, porque este momento Dios mío es sublime, Dios mío, Padre amado. Gracias Espíritu Santo una vez más, Padre amado. 21 años de victoria, Dios mío. Llegamos a tu presencia, Dios mío, con gratitud, con gozo, Dios mío. Señor, gracias Espíritu Santo. Gracias a mi Dios, porque 21 años se escribe en paz, Dios mío. Pero permanecer fiel a ti, mi Dios. En contra de Dios, Dios mío, las hechanzas del enemigo, mi Dios. Y estando en la brecha, Dios mío, Padre amado, algunas marcas, algunas heridas, tenemos, Dios mío, de tu tiempo, Padre. Pero solamente te podemos decir, Dios mío, que tú has sido nuestro ayudador. Dios mío, que hasta aquí tú nos has guardado. Que hasta aquí tú nos has bendecido, Dios mío. Que si miramos el curso de la historia, Dios mío, Dios mío, no queremos volver a trámite, Dios mío. Queremos continuar al blanco de nuestra soberana vocación, el Padre de tú, Cristo Jesús. En este ahora Espíritu Santo, derribamos argumentos, derribamos alcibés, derribamos conocimientos, derribamos todo lo que se levante contra el nombre de Dios. Y traemos todo pensamiento que obtuvo a tu obediencia, Cristo. Porque tú eres nuestro Dios. Señor, gracias, gracias, Maestro. Tenemos expectación de gloria. Tenemos, Dios mío, Señor, una gran expectación, mi Dios. Que aquí, Dios mío, sucederán mil ladros, un prodigio, un portento, mi Dios. En el curso de la administración, mi Dios. Venga, Dios mío, Señor, haga la unión, Dios mío. Dios mío, yo sé que tú estás, tú estás aquí, Espíritu Santo. Te glorificamos, te bendecimos, pero él se les amo, mi Dios. Damos gracia, Dios mío, a toda plenestía, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor, gracias, Espíritu de Dios, manifiesta tu gloria, manifiesta tu corazón, Dios mío. Tú conoces la necesidad, tú conoces, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dios mío, te llamas tu panazas, sobre tu cuerpo, para que estés sanado, y libre a la gloria, Dios. Señor, Espíritu Santo, muerde con poder, a favor de tu propio Padre. En el nombre de Jesús, mi Dios, te lo pedimos, te lo imploramos, Dios, y te damos toda plenestía, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¿Cuánto dicen amén? ¡Aleluya! ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Aleluya Gloria al Señor Yo espero que mi grupo Voces de Manantial Gloria a Dios Que me ayuden Y espero que los músicos nos ayuden Y si los músicos nos ayuden También En el nombre de Jesús Vamos Acompañan Alabado sea el Señor Gloria a Dios Oh Gloria Gloria vive Jesús Aleluya 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 Eres tú la única razón De mi adoración Eres tú la única razón De mi adoración Eres tú la única razón De mi adoración 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 Yo me glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Yo me glorificaré, 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 mi buen Jesús. Yo me glorificará, mi fluentés, mi buen Jesús. Yo me glorificaré, mi appears. Yo me glorificaré, mi根. Yo seré, mi goingá. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió a Jehová y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditate en vuestro corazón desde este día en adelante. Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de veinte efas y había diez. Venían al lagar para sacar cincuenta cántaros y había veinte. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditate pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día veinticuatro del noveno mes. Desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditate pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Jehová, a los veinticuatro días del mismo mes, diciendo. Habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo. Yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Que el Señor añada bendición a su santa y divina palabra. Que la palabra ya está bendecida. Lo que tenemos que hacer es ponerla en práctica. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Carmen Torres. Que el Señor la bendiga más. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y con este mismo rostro, podemos pasar en frente a nuestro diente, reconociéndose Dios. Y me dejó Y me dejó Y me dejó la salida Que estaba empezando A mi corazón Es el sentido Es el sentido Y no dejó la eternidad Y ya no me dejó Afuera de mi corazón Y me dejó Y me dejó la tendencia Y no dejó la tendencia Y no dejó la tendencia Y yo me 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 dejó Y yo me dejó la tendencia 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 ¡Gloria! 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 Pesamos en el Júpiter Se realism here aleluya que son sublimes úgenos por último y explicando el influido media Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar de la estrella, la luna y la estrella, vive en tu hogar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar de la estrella, vive en tu hogar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar de la estrella, vive en tu hogar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar de la estrella, vive en tu hogar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar de la estrella, vive en tu hogar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. Y en las nubes, a mi cabrón, hasta el mar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Esto no se va a mejorar. Esto no se va a poner mejor. Esto se va a poner más difícil. Y mientras más difícil se ponga, ahí usted va a ser probado. Mire, esto es para probarlo. ¿Sabe eso? Para probar su iglesia. Para probar su iglesia. ¿A quién que se va a saber quién es iglesia y quién no es? Ahora es el tiempo. El tiempo de ser aprobable. Ahora es que se sabe quién es iglesia. Y Jesús vino por su iglesia. Amén. Pero para entrar en la iglesia, ya usted sabe, hay requisitos. Amén. No son todos los que van. Asegúrese que usted vaya. Amén. Amén. Yo no voy a predicar porque yo dije que hoy era un día de júbilo. Aleluya. Y yo quiero que lo que se haga sea darle gracias a Dios. Adorar a Dios. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Porque no es bueno. Siento de su misericordia. Alabar a Dios en todo momento. En las buenas y en las malas. Están enfermos o estando muertos. Pero alabar a Dios. Y eso es lo que yo quiero darle a mi Dios. Alabanza hoy. Alabanza. Por todos estos años que hemos estado trabajando. Darle alabanza. Porque si no fuera por él no estuviéramos aquí. Amén. Pensando conmigo. Aleluya. Así que yo le voy a pedir al hermano que se presente. ¿Verdad? Y le doy un saludo. Y arranque. Amén. Dios le bendiga hermanos en esta preciosa tarde. Dios le bendiga hermanos. Amén. Dios le bendiga hermanos. Amén. Dios le bendiga hermanos. Amén. Gloria a Cristo. Un conterrá. Estamos más que agradecidos de que nuestra hermana pastora nos hizo esta invitación. Amén. Para la este. Juntamente con ustedes celebrar estos 21 años. 21 años que no ha sido fácil. ¿Verdad que no hermanos? En el evangelio nada es fácil. En el evangelio hay que sufrir el evangelio de Cristo. Amén. Y como nuestra hermana pastora pues nos encargó a nosotros el servicio en esta tarde. Son las... De aquí salimos como a las 6 de la tarde. Oye, es que hay comida también. ¿Tienen comida también abajo? Pues vamos allá a las 3 estamos fuera. Aleluya, vive Jesús. Gloria a Cristo. Mi nombre es el hermano Jaime Ortiz. El director de la agrupación Guida Eterna. Aleluya en esta hora pues. Como nos dejaron esta parte que nosotros podamos ser este... Preciso, macizo y cortito. Amén. Aleluya. Porque dice ahora... ¿Verdad? Dice... No está en la palabra pero dice que el que predica corto lo vuelven a invitar. Vive Jesús. Aleluya. Pero nosotros en esta hora que como estamos de jubile y estamos de fiesta vamos a celebrar una victoria. Amén. Aleluya. En el Evangelio de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Nuestro hermano Carlos. Dios lo bendiga. Amén. Nuestro hermano Angel Vega. Dios lo bendiga a todos. Amén. Gloria a Jesús. En esta hora pues. Vamos a cantar esas alabanzas viejitas. Amén. Aleluya. Alabanzas de la Yerba. Vamos a regresar a la senda antigua. Amén. Aleluya. Esa alabanza cuando yo me convertí en el Evangelio en el año 86. Amén. Di mi corazón a Cristo en el 86 hermano. Di mi vida a Jesús. En un momento de desesperación. Dive Jesús. Vine a Cristo. Porque el hombre sin Cristo es un cobarde. Amén. Aleluya. Pero el hombre en Cristo es más que misterioso. Amén. Aleluya. Porque anda con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Aleluya. Entonces de cada alabanza, de cada alabanza que cantemos, vamos a traer un corto pensamiento, un corto mensaje. Y le vamos a traer más que 15 alabanza. Aleluya. Dive Jesús. Porque estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Amén. Aleluya. Gloria a Jesús. Le queremos también dar un saludo a nuestros hermanos en las redes sociales que sacan un tiempo para conectarse con nosotros. Amén. Aleluya. Y que Dios les bendiga. Yo en Santo Domingo, allá en Florida, en Puerto Rico, en Ponce, en Mayagüez. Aleluya. En Santo Domingo, allá en Baní. Aleluya. Y en todas partes, en el Nicaragua, en Colombia. Aleluya. En El Salvador, en México. Aleluya. Le vamos a agradecer al Señor por los hermanos que se conectan en esta hora. Amén. Hay una alabanza. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Esta alabanza, hermano, cuando yo recién convertido la escuchaba mucho. Que tiene por ti más cerca tu llanto. Aleluya. Dice por ahí que los hombres no lloran. Levanten las manos a ti los hombres que lloran. Aleluya. Levanten las manos a los hombres que lloran. Que lloran. Ahora, levante las manos a las lloronas. Aleluya. Que siempre están llorando. Aleluya. No sé para qué se dio. Aleluya. Aleluya. Seca tu llanto en esta tarde. Amén. Aleluya. Aleluya. Solamente Dios sabe Solamente Dios sabe La pena que tengo en ver Tu sonrisa es mi milidad Aunque te veas alegre, corres a todas partes, suplicas un alineo, tu dolor no se calma, y te sientes perdido, Jesús te dice. Toma mi manto, seca tu llanto, Jesús te dice, toma mi manto, seca tu llanto. ¡Gracias! Jesús te dice, toma mi manto, seca tu llanto. ¡Gracias! 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 Pero dice la palabra en 2 Corintios 5.17. Si usted se acuerda, ¿qué es lo que dice ahí? De modo, si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron en aquí, todas son hechas nuevas. Por eso es que en el Evangelio hay un cambio, en el Evangelio hay poder, se tiene que reflejar en usted el cambio que Cristo ha hecho en su vida. ¡Amén! ¡Amén! Por eso nuestros familiares cuando nos ven, le dicen, miren, tú te ves igualito, te ves jovencito. Yo les respondo que tú me quieres ver viejo a mí, ¡aleluya! En el Evangelio dice la palabra que en el Evangelio rejuvenecemos como el águila, ¡aleluya! Y el águila se remonta al monte, ¡aleluya! Y su pico lo marronea, ¡aleluya! Hasta que sale un pico nuevo, ¡aleluya! Vuelve y baja cuando vemos ánimos, ¡aleluya! Así es el creyente, cuando venga la prueba, no desmayes, ¡aleluya! Sigue hacia adelante, porque contigo está el Poderoso, ¡amén! Seguimos cantando a Jesús. Hay otra alabanza, yo le llevo acá hasta el 15, me quedan 14. Eso es rapidito. ¿Sabes que estamos en Jubilee? Estamos en Jubilee, ¡aleluya! Esta alabanza tiene por el tema, yo soy aquel hombre en la cual vivía sin fe y sin esperanza. Pero Cristo lleva mi vida, hermano, en un momento en la cual necesitaba de su socorro. Allá en Puerto Rico, yo soy de Ponce, soy puertorriqueño, pero desde eso ahora soy cristoriqueño, ¡aleluya! Y allá en Puerto Rico hubo una montaña, hermano, allá eso salió, eso fue en octubre, en el año 84, el mes de octubre. Una montaña se estaba derrumbando de madrugada, se estaba derrumbando, ¡aleluya! Y en ese monte estaba yo y mi esposa, ¡aleluya! Y de ahí Dios tuvo misericordia de nosotros, ¡aleluya! Y estoy hoy en día aquí contándolo porque Dios me permitió y me dio una segunda oportunidad. Miren, cuando Dios le brinda a usted una segunda oportunidad, miren, ¡agárela, aleluya! ¡Aleluya! No la pierda, aleluya, porque solamente hay una vez, aleluya. Y miren, hermano, en esa madrugada, cuando se estaban derrumbando esas montañas, en este lado, del lado, que viene siendo el lado derecho mío, el lado izquierdo de ustedes, había casas. En este monte de acá no había casas ninguna, sin embargo, las casas que estaban en este lado fueron a mantener a este lado. Porque el lodo, ¡aleluya! Fue cayendo, aleluya, vive Jesús. Y de madrugada yo escuchaba a las madres gritando, ¡Auxilio! ¡Sáquenme los niños! ¡Aleluya! Dice la palabra que Dios vendrá como ladrón en la noche. Si el ladrón viene y te avisa a ti, mira, voy para tu casa mañana, tú te preparas. ¿Y cómo tú le esperarías a él con algo en la mano? Deja que entre que le voy a aplicar la ley de atropello. No, hermano, somos nuevas criaturas en Cristo, ¿ven? Y el ladrón cuando viene no avisa, dice la palabra que Dios vendrá como ladrón en la noche. ¡Aleluya! Tenemos que estar con nuestro oído espiritual atento a la trompeta, el sonar, vive Jesús. Y en esa madrugada, hermano, llegó, ¡aleluya! Llegó la mano de Dios en ese lugar, porque en ese lugar se predicaba Jesucristo y las mismas personas le sacaban a los predicadores, le tiraban piedra, hermano, de lucha. No querían oír el evangelio de Jesucristo, así éramos nosotros también. A mí me decían, mira, Jimmy, busca de Jesús. Y yo le decía, no, yo no tengo tiempo para estar con esos locos. Yo no tengo ese tiempo estar metido ahí con esa gente que dice, Cristo viene, aleluya. Pero, ¿dónde estoy ahora con esos locos? ¡Aleluya! Porque no es que seamos locos, es que en el evangelio hay un gozo, hermano. ¡Aleluya! Y ese loco, esa locura, hermano, se le pega al loco que está al lado, se contagia, comienza a lavar a Cristo. ¡Aleluya! Porque en el evangelio hay gozo, ¡amén! ¡Aleluya! Aquí no hay nadie enojado porque estamos en gozo, ¡amén! ¡Aleluya! Y mira, hermano, se fue en el año 84. Y en el año 86 di mi corazón a Jesús. Se hizo un llamado. Yo no quería saber el evangelio. Él tocaba en la frándula de los nightclubs y en los negocios. ¡Aleluya! No tenía tiempo para estar metido, ¡no! ¡Aleluya! Pero el hombre sin Cristo es necio. No conoce de las palabras de Jesús. Está muy alejado de Él. En casa éramos todos católicos. No se arraba de Cristo. De todo menos de Cristo. ¡Aleluya! Pero cuando viene el evangelio, que es Cristo. ¡Aleluya! Tocó mi corazón. ¡Aleluya! Entonces yo entendí el verdadero evangelio de Jesucristo. Hay dos caminos. Hay dos caminos que al hombre le parecen correctos. Sufrir son caminos de muerte. Nosotros hemos cogido el camino de salvación. Muchas personas dicen, ¡ah! Después de que yo me muera, después de que me entierren hondo, hondo, hondo. Esto no es así. Esto no es que me entierren hondo, hondo, hondo. ¡Aleluya! Después de que usted me entierren, ¡Aleluya! Entonces comienza otra vida, ¡Aleluya! Con el Señor, con el Señor del cielo, ¿eh? No es que lo entierren y ya se acabó, ¿no, hermano? Hay que buscarle Jesús, porque el tiempo se está acabando. Como dice la pastora, el tiempo se está acabando. Esto no se va a poner mejor. Esto se va a poner peor. Y si Cristo viniera en el día de hoy, ¿cuánto se quiere ir con Jesús? Levante la mano lo que se quiere ir con Jesús. Levante la mano lo que se quiere ir con Jesús. ¿Cuatro, cinco, seis, siete y los demás se quedan? Pues ahorita, cuando yo hago el llamado para orar por ustedes, voy a orar a Dios para que ellos se los lleven en esta infamora. ¡Aleluya! ¿Se quiere ir con Cristo o no se quiere ir? ¡Aleluya! Esto aquí está malo, hermano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a cantar otra alabanza. ¡Aleluya! ¡Yo soy aquel hombre, mío! ¡Aleluya! 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 ¡Alaluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy aquel hombre, llevado perdida. Por el mundo triste, de desolación, caminaba solo, sin pensar que un día llegaría mi vida, vivo en Salvador, me dijo Aleluya, tú estás perdido. Dame la mano y serás perdido. Yo le dije, Jesús, toma mi vida, toma mi alma, quiero ser tu amigo. Yo le dije, Jesús, toma mi vida, toma mi alma, quiero ser tu amigo. Y a su nombre, Aleluya, Jesús es el mejor amigo, Aleluya. No hay otro como él, Aleluya. 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 Oh, yo le dije, Jesús, toma mi vida, toma mi alma, quiero ser tu amigo. Jesús, quiero ser tu amigo Jesús, quiero ser tu amigo Jesús, quiero ser tu amigo Aleluya A su nombre, Aleluya No hay un mejor amigo que Jesús En ese mundo del pecado dice que hay un refrán Que a mí me pese en el bolsillo Si lo tienes En ese mundo del pecado, si caes preso No te van a visitar los amigos Si caes en un hospital, tampoco te visitan Si no hay alimento en tu casa Tampoco te van a llevar nada, Aleluya Cuando yo me convirtí en mi casa Antes de convertirme, yo tenía siempre Los litros de ron, donkú Llave, palo viejo Mamá Juan, Aleluya Toda esa basura del diablo, Aleluya Y miren, mi hogar siempre estaba lleno de gente Porque ahora estábamos tocando y practicando Pero cuando me convertí en el evangelio Cogí todo eso, hermano Y lo tiré al toile, Aleluya Y me fueron a visitar a los amigos míos Yo les dije, le tengo una sorpresa Le tengo una sorpresa Visítenme, le tengo una sorpresa Aleluya Cuando llegaron al hogar Estaban buscando, ¿verdad? A Dios, ¿a Dios dónde está? No, no, le tengo una sorpresa Le dije Ahora yo soy una nueva criatura en Cristo Aleluya Y lo invité para hablarles de Jesucristo Miren, hermano No volvieron más Aleluya Porque las personas Cuando tú les practicas el evangelio No quieren saber del evangelio de Cristo Ellos quieren estar Aleluya En la fiesta Aleluya En el jolgorio Aleluya Aleluya Pero cuando venimos a Cristo Aleluya Reconocemos y sabemos Que Dios nos cambió Nos transformó No podemos seguir bebiendo No podemos seguir fumando Aleluya No podemos seguir en el pecado Porque Cristo dice la palabra Que nuestro pecado Lo arrojó a lo profundo de la mar Y jamás se acordó de ellos Amén Aleluya Por eso el cristiano Tiene que dar testimonio De Cristo Somos embajadores de Jesucristo Amén Somos pregolores de Cristo Amén Aleluya Tenemos que llevar el mensaje A las almas Decirle Mira, Cristo me transformó Y voy a Puerto Rico Mis familiares que me conocen Dicen Ay, me verdaderamente En ti Dios hizo algo Yo no era bueno Tampoco era malo Aleluya Pero hermano El que está sin Cristo Hermano Cuántas barbaridades En esta Cuántas hermanas aquí Le tiraron el puñito Levanta la mano La que era por si ahora Allá hay una vez Que ella levantó la mano Aquella sincera A ver Aquí ella le decía El nene Mira, te tranquilizas O mira, a ver Aleluya Aleluya Sí hermano Pero ya no podemos Boregar así Aleluya Ya no estamos así Porque somos nuevas criaturas En Cristo Cristo nos transformó Ahora tenemos que Ya no andamos con el tumbaíto El manzaguapo Encima Aleluya Ya no podemos andar así Tenemos que andar El resto Delante de Cristo Porque somos cartas Abiertas ante la sociedad Hermano Aleluya Por los testimonios Las almas pueden venir a Cristo Porque las almas Que están en la calle Conocen quién era usted Desde a dónde Usted De a dónde Dios los sacó Aleluya Por eso es que hoy en día Tenemos que dar testimonio Demostrar al mundo De que Cristo Verdaderamente Transforma al ser humano Aleluya Pues dice la palabra En Juan 3 16 ¿Qué es lo que dice Juan 3 16? Porque de tal manera Hemos dio al mundo ¿Qué? Que ha dado a su hijo Un ingenio Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Aleluya Amén Y ahí nos toca a nosotros Ese tema Hemos creído en Jesús Para nuestro hermano Carlos Nuestro hermano Carlos También Alaba Cristo Tiene como 7 Alabanza Quienes noticias Tiene como 7 Y como 3 Y como 3 Coro tiene Aleluya Aleluya Alabanza 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 Volver a predicar Como hacías Y a veces Alabanza Alabanza Puente a parte Y regresa Nuevamente al perdido Ya te va a quedar Pero hoy está perdido Si no quieres salvarte Puente a tu perdido Vuelve a podrido Vuelve a poder No te va a quedar La herida Que en la fe En la fe Que en la fe Las señales Cuando y en la fe Vuelve a poder Vuelve a poder No hay alma Que te quedó No hay alma ¡Gracias por ver! 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 Yo te lo luego. Respóndeme, estoy clamando, mi Señor. Respóndeme, contesta mi amor. Oye mis ruegos, mi corazón como está. No hay un consuelo. Respóndeme, Señor. Yo te lo luego. Bendita mi ambición y la de calma. Estréllame con tu corazón, Dios eterno. Mira que mis días se consumen como el humo. Respóndeme, Señor. Respóndeme, respóndeme. Y a su nombre damos gloria, aleluya, Dios mío. Santo eres, Dios mío. Bendito Jesús. Respóndeme, estoy clamando, mi Señor. Respóndeme, contesta mi amor. Y oye mis ruegos. Mi corazón como está. No hay un consuelo. Respóndeme, Señor. Yo te lo luego. Respóndeme, estoy clamando, mi Señor. Respóndeme, contesta mi amor. Señor, oye mis ruegos. Mi corazón como está. No hay un consuelo. Respóndeme, Señor. Yo te lo luego. Ven, quítame atención y dale calma. Estréllame con tus brazos, Dios eterno. Mira que mis días se consumen como el humo. Respóndeme, Señor. Respóndeme, respóndeme, respóndeme. A su nombre damos gloria, aleluya. Respóndeme, Jesús. Jesús, en el año pasado, en el mes de marzo, marzo 28, a las 8 de la noche, pues en el edificio donde yo radico, hubo un incendio en el quinto piso. Y a causa de ese incendio, yo estoy en el tercer piso. Nuestras cosas quedaron destrozadas, aleluya, por tanta agua que hubo en el apartamento. Perdimos nuestras pertenencias. Todo lo perdimos. Pero seguimos glorificando a Cristo. Aleluya. Dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas vendrán por añadiduras. No hemos conseguido un local todavía, pero seguimos clamando a Cristo. Aleluya. Eso no es una razón para nosotros, ¿verdad? De decir, bueno, ya yo sigo armando a Cristo. No, hermano. Dice la palabra que tendremos aflicciones, pruebas, tribulaciones. Aleluya. Pero si Dios con nosotros, ¿quién podrá venir contra nosotros, hermano? Aunque usted lo pierda todo, aunque venga la enfermedad que venga, aunque venga la crisis, usted siga alabando a Cristo. Aleluya. Porque también en la prueba, Dios se glorifica en usted. Aleluya. Somos más que vencedores, dice la palabra de Jesús. No podemos, hermano, desmayar en la prueba. Aleluya. Porque este camino era un camino de rosas. Esto era un camino de espinas. Un camino de tropiezos. Aleluya. Pero ahora como hizo Jesús. Jesús cargaba la cruz persada. Tropezó. ¿Y qué hizo? Se levantó y siguió caminando. Aleluya. Ahora como hizo la mujer de los que dejó muchas cosas atrás. Y yo digo, no fue porque ella quiso mirar para atrás, sino que ella miró y se acordó de lo que dejó. Aleluya. Y ahí quedó. Aleluya. No. Usted siga para adelante, aunque pierda lo que pierda, aunque siga para adelante. Aleluya. Alabando a Jesús. Como un fiel soldado. Como una guerrera. Aleluya. Jesús. Que eso, hermano, no lo coge usted alabando a Jesús. Amén. Nuestro hermano Carlito tiene otro lado en esa imagen que era en sí. Aleluya. Aleluya. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Jesús. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Jesús. Si tú quieres sentir el Espíritu de Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Jesús. Si tú alabar a Dios, la paloma va a decir que tú vas a sentir el poder. ¡Santa, bella! Si tú alabar a Dios, olvídate de la prueba y comienza a alabar a Jesús. Si tú alabar a Dios, la paloma va a decir que tú vas a sentir el Espíritu de Dios. Si tú alabar a Dios, la paloma va a decir que tú vas a sentir el Espíritu de Dios. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, tenga, toma! ¡Toma, toma, toma! Si tú quieres sentir el Espíritu rompido Olvídate de la prueba y comienza la palabra a Dios Si tú quieres sentir el Espíritu rompido Olvídate de la prueba y comienza la palabra a Dios Si tú amas a Dios, la palabra va a descender Tú vas a sentir el poder de Santa Fe Vamos a limpiar los demonios y los rumos se van a ir La cadena se romperá en el nombre de Jesús Si tú amas a Dios, la palabra va a descender Tú vas a sentir el poder de Santa Fe Vamos a limpiar los demonios y los rumos se van a ir La cadena se romperá en el nombre de Jesús Si tú amas a Dios, la palabra va a descender Si tú amas a Dios, la palabra va a descender Si tú amas a Dios, la palabra va a descender Y se le goza, se le goza la 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 goza Esa salsa que no te habla dentro de mi corazón Esa salsa que no te habla dentro de mi corazón Esa salsa que no te habla de adiós Esa salsa que no te habla de adiós Esa salsa que no te habla dentro de mi corazón Esa salsa que no te habla dentro de mi corazón Esa salsa que no te habla dentro de mi corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 hay que poder con el corazón Fuego, 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 fuego que no se apaga, fuego, 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 fuego celestial Fuego que amas el alma, que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón Fuego que amas el alma, que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón No vivo yo, no vive en mí, no vivo yo, no vive en mí Para mí es morir en vivir, para mí es morir en vivir, para mí es morir en vivir Para mí es morir en Cristo, ay, no vivo yo No vivo en mí, no vivo yo, Cristo vive en mí Para mí es morir en vivir, para mí es morir en vivir Para mí es morir en vivir, para mí es morir en vivir Para mí es morir en Cristo Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Cuántas veces quieres escapar Cuántas veces quieres escapar Cuántas veces quieres escapar Y no podías, no podías perdonar Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Solamente el amor de Jesús Puede cambiar, puede cambiar tu corazón Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá Permanecerá, permanecerá ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Para mí el amor de Jesús Para mí el amor de Jesús Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Aleluya Mi alma te lavo Jesús Santo Jesús, aleluya Sí, gloria a Dios Mi alma te lavo Jesús, aleluya Gracias señores Puedo ver una cosa que me pasó verdaderamente extraordinaria Un día me invitaron a un taller como soy Mecánico de automóviles Que fuera a hacer un trabajo El dueño del taller estaba muy Nosotros decimos la tarea duramente Y fui Tenía dos carros, uno lo puse así El otro lo puse, cada uno lo puse así Yo estaba en el medio, ahí tenía mi herramienta Yo siempre acostumbro después de ir al trabajo Ir a mi casa A las 2 de la tarde En ese momento yo estaba Con una inquietud temprano Pero que pasa, yo a las 2 de la tarde Yo ya me comienzo a dar como un problema en el estómago Yo decía, me va a probar el azúcar O sea, ¿qué pasaría? Yo tenía esa inquietud No podía hacer nada Y me llamaba mi esposa Mira, si acaso quieres comer Ya está la comida lista Yo solo vivo a dos pasos del taller al frente así Wow, yo decía Bueno, voy a tener que ir Porque si no Yo intentaba no luchar contra mi persona Pero cuando los propósitos del Señor Son diferentes Cuando el Señor te quiere salvar Y se quiere sacar de algún lugar Donde te está cuidando Que venga algo contra ti Y las estrellas del herido Ustedes saben cómo son Y de repente pues me fui Bueno, dije Dos pasos, días arriba Cuando llego a casa Ya estaba la vez servida Veo por la ventana Y vengo a la ambulancia Llegando al taller Y yo digo ¿Qué pasó? Me somo así Y cuando veo Me dice No, que lleva un herido Que se fue En el lugar donde yo estaba trabajando Como decir así El calloncito Los dos carros estaban ahí Se hundió Al hundirse el lugar Se fueron las herramientas Y había un cliente Ahí un moreno Señor moreno Y se fue También en el hoyo Y digo yo Gracias Señor Porque realmente Tú eres grande Ahí nos damos cuenta Que no estamos solos Ahí nos damos cuenta Que el Señor está con nosotros Que siempre nos dice Que cuando la situación Es el enemigo Él va a estar ahí presente En todo momento Que nosotros Estén pasando un problema Y con eso Le quiero decir Una cosa real Verídica De que no estamos solos Que el Señor está con nosotros En todos esos momentos No sé si hermano Angel tiene algo Que añadir Y así sucesivamente El Señor me ha mostrado Como verdaderamente Tenemos que estar preparados Tenemos que estar preparados Porque Cuando estamos en esos lugares Usted le habla La palabra del Señor Y ellos se burlan Porque como no son Te ven diferente Ellos no pueden hacer O acusarme de algo Porque saben que yo No lo voy a Conmigo no lo van a conseguir Ellos pueden decir Bueno yo este Le robé la pieza A un Señor Vio que se la puso Y no se la puso Pero más contrario Con mi persona Yo estoy trabajando honestamente Como el Señor Me ha enseñado A ser honesto A través de su palabra Y sé que si yo hago Una cosa El Señor va a estar Contra mí Porque sabe que El doctor es correcto Y verdaderamente Pues el Señor Me ha sacado de esas cosas Y he visto Como segura la gente Me reuní con uno de ellos Y le estaba hablando De la palabra Le dije Como entramos En una tremenda Como se dice Como en una En una No una contienda Pero si estábamos conversando Pero le digo No nos preocupes Estamos bien Si quieren aceptar Señor bien Si no pues ya Esos cosas son de cada quien No hay que forzarlos El Señor es que los trae El Espíritu Santo es que los trae Y el Señor A los dos días Tres días Se fueron pintados A hacer una biopsia Encontraron Hicieron una biopsia Y se reventó Que supuestamente en el hígado Se reventó el hígado Y no contó la historia Entonces que sucede Cuando el Señor Viene a ti A traer A traerte palabra Porque te quiere salvar Quiero un poco hacer esto contigo Y no haces caso No obedeces Esas son las consecuencias Que pasan Y las he visto Personalmente Así como Como se dice Con esa Sencillez que trato a la persona Con ese respeto Que no tengo que Si le quiero decir Dame esto No se lo voy a decir De una manera brusca Sino que el Señor Me enseñaba a ser Verdaderamente Sumiso Humilde Sencillo A como verdaderamente Pero cuando había que ponerse Como decir con los hijos A veces ponerse La correa En su lugar Tenemos que hablarle fuerte Y decirle Mira esto no se hace Hoy en día Yo tengo un hijasto Un hijasto Sí Él me agradece Hoy grande Porque me dice Mira Si no hubiera sido Por ti Eso que tú me dabas Que tú me aconsejabas Yo ya estuviera muerto Yo le decía Mira deja eso Deja de hacer esas cosas Ya que el muchacho En este tiempo Hace las cosas Que ellos creen Que está bien Más cuando tienen A sus padres Que son cristianos Y no quieren Ellos se burlan Se ¿Cómo se dice? Caminan por donde quieren caminar Pero el Señor los trae Tarde o temprano Los trae A su redil Él me dice Amén Eso es verdad hermano Aleluya Por eso que tenemos Que dar testimonio De quienes somos Porque por nuestro testimonio Las almas pueden venir a Cristo Amén Por ver En cierta ocasión Una anciana Ella recibía el cheque Todos los primeros Días del mes Exacto Eso es verdad Entonces Esa ancianita Fue Al buzón Y cuando abrió el buzón No encontró su chequecito Exacto Fue al correo Y formó una pelea Y aleluya ¿Dónde está el cheque mío? Aleluya Peleando ella Que tiene que aparecer Porque eso no me falla Eso fue que le mandaron Un cartero nuevo Si el pegue mandando Uno nuevo Se pierde todo Aleluya Usted sabe que Dios nos prueba A nosotros Dice la palabra Que Dios nos prueba Como el oro Y el oro se prueba A través del fuego Aleluya Y la anciana Formó tremenda Miren hermano Aleluya Cálmese Cálmese Este cheque mío Aleluya Aquí no es de esas ancianas Verán que no aquí Aquí no hay Verán que no Aleluya Y miren Para sorpresa de la anciana La vecina Que ella decía Que es una endemoniasta A los ojos Un demonio En tenebrido Aleluya Como a la media hora Le tocó la puerta Y la viejita ¿Quién me estará tocando A esta hora? Cuando ella viera Ah si es la demonia Esta No quise abrirle la puerta Bien respetuosa La demonia Cuando abrió la puerta Mire Este Esto lo echaron En mi buzón Para equivocar Esto es suyo Ahí le dio La gracia La demonia Gracias Ahí se sabe Quién es quién Porque es que Dios nos prueba A nosotros De diferentes maneras Si usted espera algo Hermano No le llegue Tenga paciencia Aquí hay Muchas sospechosas En este día Ha hecho Sospechosas En esta tarde Parece que usted Ha pasado por esa experiencia Amén Aleluya Usted tenga paciencia Si llegó O no llegó Dele gracia a Dios Amén Que Dios lo tendrá Al tiempo de Dios Va a llegar Hermano Aleluya Porque es que Tenemos que ser probados Como el oro Y es a través del fuego Amén Aleluya El fuego se prueba Y se purifica Y así Dios hace con nosotros Hermano Nos prueba Nos santifica Nos purifica Amén Para ver qué grado damos Hay que dar el 100 Por 1 Aleluya Amén Si usted está Si usted está En el 50 Le falta todavía Que lo metan Al ovno Y coja su Morde Aleluya Cuando lo vea Bronciadito Ya está Saca lo que se me quema Aleluya Ya está el siervo Y la sierva Preparada Amén Aleluya Hay otra alabanza Mira hermano Toda la alabanza Para Cristo Es preciosa Nosotros pues Tocábamos en ese mundo De pecado Y deleitábamos El esqueleto De lucha Pero cuando venimos A Cristo hermano Ya nuestra mente No es la misma de antes No hermano Ya nuestra mente No puede pensar Como pensábamos antes Ya hay nuevas ideas Cuando yo me convertí En el Evangelio Pues Antes de convertir Me tocaba con Un hermano Que tocaba La Pordeón Estaba Norberto Cruz Ya era el hermano Norberto Cruz Partió con el Señor Pero tocábamos Y nos decían Los merengueros Aleluya No tienen tantos Tantos nombres Que tienen Los merengueros Y íbamos a tocar En todas partes No conocemos de Cristo Ni Él tampoco Una noche Estábamos tocando En un nightclub Y como está todo oscuro Él usaba peluca ¿Qué le sería? ¿Qué le sería? ¿Qué le sería? Norberto Cruzaba peluca Entonces Hacía una calor Esa noche Hermano A la noche Hacía tremenda calor En puro verano Y en Puerto Rico Imagínense No había aire acondicionado Hermano Prendieron un abanico Bien grande Que tenía en una esquina En el buche Y hermano Estábamos tocando Pero estábamos Bajo trago Miren la peluca Y yo Y estábamos Aleluya Estábamos tocando Y de momento Esa pestea quemado Aleluya Usted se ríe Pero Es una ría Y hermano Aleluya Y él no se dio cuenta Que la peluca había salido A volar Aleluya Es que Está metido un trago No le da cuenta Cuando terminamos Aleluya Estaba la peluca En Borujén En abanico Aleluya Y miren hermano Después que pasaron Los meses Aleluya Yo trabajaba En un supermercado Allá en Ponce Quijote De Cachancari De bagger No de vago De bagger Que es muy difícil De bagger Empacando compras Porque el bagger Es el que no trabaja Aleluya Y para sorpresa mía Salgo con un cliente Con la compra del cliente Y de allá Por acá venía Nuestro hermano Norberto Cruz Con una biblia Y yo decía Eso no puede ser Norberto Cruz Sin la peluca Sí, sí La peluca Aleluya Miren hermano Cuando él se fue aproximando Me saludó Me dice Jaime Dios te bendiga Dice ¿Cómo? Dios te bendiga Amén Dios te bendiga Hermano Y ahí comenzamos A hablar Aleluya Porque él se había convertido De señor Yo también me había convertido Ahí mismo nos abrazamos Hermano Aleluya Nos miraba la gente Dice Eso es tan craqueado Eso es tan Pero nos abrazamos Porque en el evangelio Estaba pasando En un osculo santo Amén Aleluya Y comenzamos a bonificar Nuevas ideas Para Cristo Y comenzamos a grabar Y grabamos un cassette Aleluya Y bien contento hermano Y yo le traje a la memoria Hermano Norberto Cruz ¿Te acuerdas? Dime la recuerda Aleluya Pero ya tenía su pelito Aleluya Amén Aleluya Gloria a Jesús Pero es que Dios hace Que usted lo siente jocoso Pero es así hermano Aleluya En el evangelio es gozo Aquí no hay nada de Aquí no podemos estar Con trompas Ni enojados Aleluya No hermano El evangelio es gozo Aleluya Vamos a cantar esa alabanza Aleluya ¿Qué tiene por tema? ¿Qué importa si la vida Te abandona? Dice la palabra Que aunque tu padre Y tu madre Te dejaran Y lo va a recoger Con todo Hermana Esa es sospechota Esa es sospechota Aleluya 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 Gloria a Jesús No te abandona No te abandona No te abandona ¿Qué importa si la vida te abandona? ¿Qué importa si dejaras de existir? Si en Cristo estás centrada tu esperanza Ganancias te producirá el morir Vivir, ¿por qué vivir si no hay adentro? Si no encuentro un viento para seguir El fin solo será de tener el tiempo Y nunca descubrir lo hermoso porvenir El fin solo será de tener el tiempo Y nunca descubrir lo hermoso porvenir Ahora que es tan rico como es la paz Trayendo las jovenas alrededor Que hay tantos que se pierden sin que nadie Desmuestre su razón, razón para vivir Que hay tantos que se pierden sin que nadie Desmuestre su razón, razón para vivir Y a su nombre, aleluya, gloria, sea, grito para siempre ¿Qué importa si la vida te abandona? ¿Qué importa si dejaras de existir? Si en Cristo estás centrada tu esperanza Ganancias te producirá el morir Vivir, ¿por qué vivir si no hay adentro? Si no encuentro un viento para seguir El fin solo será de tener el tiempo Y nunca descubrir lo hermoso porvenir El fin solo será de tener el tiempo Y nunca descubrir lo hermoso porvenir Ahora que es tan rico como es la paz Ahora que es tan rico como es la paz Trayendo las jovenas alrededor Que hay tantos que se pierden sin que nadie Desmuestre su razón, razón para vivir Que hay tantos que se pierden sin que nadie Desmuestre su razón Razón para vivir Razón para vivir Nuestra razón de vivir tiene que ser Cristo Número uno, número dos, número tres En nuestras vidas No dejarlo por tercer plato No, hermano, Cristo tiene que ser el céntrico de su vida Y de su hogar Un hogar sin Cristo, hermano Un hogar con rompito Un hogar que no hay paz No hay tranquilidad No hay felicidad Si Cristo está en el asunto, hermano Hay felicidad Aleluya Hay muchos hogares en la que son cristianos Pero ella le sirve y a él no le sirve Me imagino que hay una guerra Aleluya Lo mismo si a él le sirve y a ella no Hay otra guerra Pero ¿cómo usted se lo puede ganar a ella y a él? ¿Sabe cómo? Por su testimonio Que si ella era el sanador Usted manténgase calladito Que si es Lo que para discutir Hacía faltan dos aleluchas Y en cierta ocasión Hubo una hermana Ella iba todos los días a la iglesia Una hermana la divosa a Cristo Y siempre que oraba Decía Señor Mata la tela de araña Señor Mátala Aleluya Mátala Esa era la oración de ella Mátala Aleluya Y ella El pastor La hermana ¿Cómo esto se ha puesto? ¿Cómo? ¿Usted sabe cómo está él? Aleluya Pero Una vez El esposo se encontró A la esposa Al pastor En un supermercado Y le decía Varón Quisiera que usted pasara por casa Pero no diga nada Llegué de sorpresa Aleluya Y así lo hizo el pastor Porque ella siempre decía Que el esposo El pastor fue de sorpresa Pero antes de que el pastor llegara Oyó Estaban los toños Y los ajos Y estaba la pelea Y la discordia Estaban los platos Que volaban Y el pastor Se detuvo Y le decía El pastor Esto no puede estar Aconteciendo En este hogar Porque con un hogar Que esté Cristo No hay nada de esto Aleluya Fue el pastor Regresó Regresó En su vida Aleluya Así nuestros hijos Hay nuestros hijos Que no le sirven a Cristo Aleluya Y por el mal testimonio De nosotros No se convierte En el evangelio Porque no hay Un fundamento Sólido de Cristo Aleluya Amén Mire yo tengo Yo tengo cuatro hijos Tengo tres varones Y una hembra Y tengo diez nietos Aleluya Y mis nietos Cada uno de ellos Cada uno Que iba al templo Yo lo llevaba Yo le compré una guitarrita A los varones Y a la gente Le compré una pandereta Y todos los nietos míos Al lado mío Tocando su guitarita Y la nieta Con la pandereta Porque hermano El niño lo que ve Eso es lo que aprende Si el niño ve a usted Que usted es un borrachón Una borrachona Aleluya Que le gusta empilar Mucho el codo Pues así va a salir El muchacho Aleluya Pero si usted le enseña Buenos principios De quien es usted Lo que Dios ha hecho en su vida Mire ser un predicador Un evangelista Aleluya Seguimos orando Por la juventud Los míos están de vacaciones Digo yo de vacaciones Porque ellos regresan Están de vacaciones Pero sigo orando por ellos Los hijos míos Los más pequeños Tocaban conmigo Me acompañaban en la música Pero sigo orando por ellos Para que vuelvan de nuevo Aleluya Ese es el deber De nosotros los padres O hablar con nuestros hijos Para que regresen Están de vacaciones Pero ellos regresan Amén Y eso hermano Es lindo Cuando usted puede Dar testimonio No tan solo a sus hijos Sino en la escuela En la escuela Usted ¿Cuánto de los jóvenes Aquí llevan su Biblia A la escuela? Levanten Los jóvenes Llevan su Biblia La Biblia A la escuela La llevan No la llevan A la escuela No llevan su Biblia A la escuela Si tienen que llevarla No están Ya están casados Ay bendito Es un aleluya Pero ni bueno Mira en cierta ocasión Hubo un joven Un joven dinámico Y este joven Se montó En la guagua Select Select Ahí en Forum Road En la 12 Y ese joven Se sentó En el centro De la guagua Ya la guagua Antes eran cortas Ahora son Larguísimas Él se sentó En el centro De la guagua Con su Biblia Un joven Y de momento Siente de parte El señor Y dice Levántate Y señala La parte de atrás Y el joven Se levantó Y señaló Y dijo Arrepentidos Que Cristo Viene pronto De ella se levantó Un caballero Mira Cállate la boca Y siéntate Pues el joven Se avergonzó Y se sentó ¿Verdad? Es lo que estaba Predicando la palabra Pero vuelve otra vez Dios me inquieta Ponte de pie Y vuelve Arrepentidos Que Cristo Viene pronto Se levantó Otra vez El mismo caballero Mira que te diga Que te callara La boca Que te sentara Al diablo No le gusta Que le diga La verdad Aleluya El diablo Siempre está Hira Aleluya No tiene paz Ni tranquilidad Pues el joven Se sentó Nuevamente Avergonzado Y la tercera vez Dios le dice Levanta Y el joven Arrepentido Y esto viene pronto Y entonces Se levanta el caballero Con un niño en brazo Como de dos añitos Y el caballero Pandejoven Y el niño Le dice Papá No le pegue Porque es un enviado De Dios Y en eso Viene el caballero Con el niño en brazo Llorando Y el caballero Llora que te llore Y va Pandejo Llorando Llora que te llore Y el joven Pero caballero No es para tanto Porque usted llora Y el caballero Le dice Mira Mi hijo nació mudo Y me habló Aleluya Porque lo que hace Dios Como un joven Usted no sabe Aleluya Lo que Dios puede hacer Aleluya Por eso Mire No suelta la espada Suya En ningún lado Cargue con ella Cargue con ella Cuando quiera que usted vaya Llévese la palabra de Cristo Que esa es la entorcha Que Dios ha puesto en sus manos Para predicar el evangelio Y mire El niño le nació mudo Y sin embargo le habló Y el caballero Ahí mismo Mire hermano Le pidió perdón a un joven Y mire Y recibió a Cristo Porque lo que Dios hace No lo sabemos hermano Los planes de Dios No los conocemos Solamente Dios Somos instrumentos De la mano de Cristo Eso si Instrumentos Para que Dios nos use Como Dios quiera La gloria se va a ver Y dice yo Vamos a cantar ¿Me la vas a cantar luego? ¿Cuánto hay otra más? ¿Cuánto hay otra más? Tiene que dar cinco Todas Ahí me quedan trece Aleluya Ahí me quedan trece Ahí está la más Tiene por tema Jesucristo es mi amigo Y el hermano Cuando yo vine al evangelio De Cristo hermano Antes de venir a Cristo Yo vivía aquí en Crotona En Crotona Y ahí en Crotona Había una iglesia Que está todavía en fe Se llama Iglesia Rehobo Yo tenía como quince años Yo no Un teenager Y me daba curiosidad Esa iglesia Una iglesia Pentecostal americana Y yo cuando bajaba Y yo cuando bajaba Me paraba De frente a la puerta Y yo decía Por esa gente Tanto brincote Que tienen esa gente Pero Me llamó mucho la atención Una morenita Que ella brincaba Y la gorra no se le caía Aleluya Yo decía La tendrá 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 reforzada Tendrá Ver la ignorancia La tendrá Con Crotona Y la morenita Lanzaba en el espíritu Hermano Y la gorra no se le caía Aleluya Y ahora yo entiendo Por qué hermano Porque el que Nace en el espíritu Aleluya No hay quien lo aguante Aleluya Porque hermano Son ríos de agua viva Que corren por su interior Aleluya Y es lindo Cuando lanzamos en el espíritu Hermano Aleluya Que sentimos la mano De Jesucristo Sobre nuestras vidas Y salimos regojizados Aleluya Porque Dios es grande Y poderoso Por eso es que en este día Si usted no tiene a Cristo Vaya a ser con Él No se vaya a traer Como llegó Llegué con nuevos ríos Con contentamiento Como alegría Aleluya Como que Dios Habló a su vida En el día de hoy Tantas cosas que Dios Ha dicho Algo se le tuvo que dar A usted Aleluya Algo se le quedó De lo que se habló Aleluya Vamos a estar dando A avanzar Jesucristo es mi amigo Es mi amparo Mi fortaleza Andaba yo Andaba yo perdido Señor No temas Concederá Concederá Que no me decido Hoy está en tu corazón Cristo La concederá A su nombre Aleluya Y en vida Con sus manos Con sus manos Y con su sangre El gran amor Y leo mis pasos Por la senda Llena de amor Y leo mis pasos Y leo mis pasos Por la senda Llena de amor No temas Si ya se adelanta Que el Señor Es el gigante De ti Venirá por ti No tienes que temer Según me ha vencido Tanto la tercera Sé que nada Es imposible Si el Señor Está a tu lado Por el tiempo La bendición Hoy está en tu corazón Cristo La concederá Por el tiempo La bendición Hoy está en tu corazón Cristo La concederá Y a su nombre Aleluya O sea Toda petición Que tengamos Dios ha de contestarla Pero en su tiempo No nos apresuremos Al plan de Jesús Espérame que Cristo Obre Aleluya Porque Cristo Obrando Todo sale mejor Aleluya Amén Porque estamos Dando la primera Parte a Él La primera prioridad A Él Aleluya Amén Nuestro hermano Calo ¿No canta otra en la balsa? ¿O sigo yo? ¿Con qué? Estamos alabando Descantando a Dios Aleluya Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios En el mundo En el mundo En la ciencia Cuando nada En este mundo Me hacía feliz Cuando llegaba La noche También La tristeza Cuidado De mi Cristo La tristeza La tristeza La tristeza La tristeza La tristeza Dame tu ayuda, Señor, dame tu ayuda, Señor, solo te salve a mí. A la toda puerta del cielo, a Dios que ascienda, cuando su gloria divina se ve que se consigue. A la toda puerta del cielo, a Dios que asciende 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 a Dios. Solo precisa de mí, te bendito, Señor, dame tu ayuda, Señor, dame tu ayuda, Señor, por la vida de Dios que asciende a 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 Dios que as Cuando viví en el mundo de esas tierras, cuando nada en este mundo me hacía feliz. Cuando el mundo del hombre regrese a las tierras, yo le pague mi falla, que yo viví aquí. Cuando las puertas del cielo gloriosas fiestas, cuando su gloria divina se dejó sentir. Cuando el mundo del hombre regrese a las tierras, yo le pague mi falla, que yo llegué aquí. Yo no necesito decir, dame tu ayuda Señor, dame tu ayuda Señor. Solo necesito decir, dame tu ayuda Señor. Yo no necesito decir, dame tu ayuda Señor, dame tu ayuda Señor. Yo no necesito decir, dame tu ayuda Señor. Yo no necesito decir, dame tu ayuda Señor. Yo no necesito decir, dame tu ayuda Señor. Yo necesito decir, dame tu ayuda Señor. O ce sientes, ¿ Pin א?" ognú granennando именно . Hostia de la creación del suelo, no necesites la creación. Trabajo la creación del sea. No lo vi en el mundo, detengo a mi vieja Cuando la gente en este mundo me hacía feliz Cuando llegaba la noche, la vieja tristeza Sentía luz de mi Cristo, llamándome a mí Yo no necesito de mí, dame tu ayuda Señor Solo necesito de mí, te necesito Señor Dame tu ayuda Señor, dame tu ayuda Señor Solo necesito de mí, te necesito de mí, te necesito de mí Te necesito de mí, te necesito de mí, te necesito de mí Dame tu ayuda Señor, dame tu ayuda Señor Solo necesito de mí, te necesito de mí, te necesito de mí o sea que no podemos depender de nosotros tenemos que depender de Cristo porque si dependemos de nosotros hermanos, fracasamos en todos los planes que Cristo tiene para nosotros seguimos cantando a Cristo ya van a ser las 3 ya vamos a estar a 5 y vamos a estar aleluya me falta todavía me quedan como 11 11 quedan todavía pero hay una alabanza hermanos esta es la alabanza que viene por el tema médico divino aleluya, se llama Jesús no hay médico mejor que Cristo porque no hay médico mejor que Él porque Él fue que lo creó y Él conoce cuántos órganos en nuestros cuerpos y Él sabe de lo que hay y de lo que no hay aleluya, por eso es que cuando Dios mete la mano aleluya, Dios todo lo pone en nuevo aleluya en cierta ocasión hubo un hermano que le va a operar de corazón abierto aleluya pero Él se encomendó a Cristo y dijo Él Señor, Tú eres mi médico divino en Ti me pongo aleluya pon tus manos aleluya y que todo salió bien hermano todo salió perfectamente bien Dios le puso un corazón nuevo aleluya porque Él ha dado el poder y la autoridad para hacerlo aleluya nuestro hermano Angel nuestro hermano Angel Dios lo salió de cáncer en la garganta Él tenía cáncer y Dios lo salió aleluya y aquí estoy gracias a Dios y aquí está y está por casi por los picando ya por los 70 por ahí aleluya pero se ve jovencito por eso es que en el Señor no hay viejo levanta aquí los viejos la mano aleluya no, mira, no le levanta usted no es viejo usted es joven aleluya como niños si usted sabe que nacimos y volvemos otra vez a la historia del principio de nuestra vida cuando llegamos a esa edad que ya no podemos caminar no podemos yo conocí un hermano que dice mira hermano yo me siento pero no encuentro como pararme aleluya yo le digo yo me siento joven todavía hermano somos jóvenes en el Señor aleluya aquí no hay viejo ninguno ni vieja aleluya que el Señor arrependa al diablo somos jóvenes en Cristo amén aleluya usted es una persona por ahí de 30 años en el pecado y parece como de 60 porque el pecado lo consume aleluya aleluya pero usted es una persona de 60, 70, 80 años en el evangelio se ve jovencito aleluya no se le ven las arrugas hermano no en el Señor no hay nada de eso somos jovencitos amén aleluya por eso está la mano que tiene el pecado médico divino se llama Jesús vamos a cantar esto cantamos esta y terminamos con un coro amén pues yo sé que muchos hermanos quisieran bajar abajo ya de acá a la alta no lo siento ya aleluya que tiene el lechón asado aleluya más raro más raro aleluya aleluya Acércate a Jesús, tu mejor amigo Y vivirás en luz, porque Él lo prometió Te llevará en sus brazos, te alumbra en el camino Caminará a tu lado, siempre estará contigo Acércate a Jesús, tu mejor amigo Y vivirás en luz, porque Él lo prometió Te llevará en sus brazos, te alumbra en el camino Caminará a tu lado, siempre estará contigo Es por excelencia, el médico divino En una de tus potencias, en tus cantos, en mi dos Te llevará en sus brazos, te alumbra en el camino Te llevará en sus brazos, porque Él lo prometió Te llevará en su brazo, porque Él lo prometió En una de tus potencias, en tus cantos, en mi dos Te llevará en su brazo, te llevará en sus brazos Te llevará en su brazo, porque Él tomó tu amor ¡Aleluya! 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 Y vivirás en luz, porque en lo otro me he vestido Te llevaré en sus brazos, calumbraré el camino Caminará a tu lado, siempre estará contigo Eres por excelencia, el nuevo divino Me conozco conencias, que explotan los bebidos En vueltas su regazo, piscina tu dolor Y llevaré en sus brazos, porque eres todo amor Eres por excelencia, el nuevo divino Me conozco conencias, que explotan los bebidos En vueltas su regazo, piscina tu dolor Y llevaré en sus brazos, porque eres todo amor Aleluya A lo que era, visitaron a un evangelista Y el evangelista comenzó a traer su testimonio Y él comenzó a decir quién era él en aquel pasado Y quién es él hoy en día Y comenzó a mostrar unas fotos Una foto de quién era él Y él testificaba y decía Yo era homosexual Y mire hermano, cuando ese varón mostró esa foto Que yo vi esa foto, yo me puse a llorar Yo comencé a llorar, ¿sabes por qué? Porque una noche, en ese mundo de pecado Estábamos tocando en un sitio y estaba él Aleluya Pero él no era la persona que yo vi en aquel entonces Tenía su cuerpo, parecía una mujer Silicón por todas partes Y cuando terminamos de tocar Dice, tócame en un merengue Cada vez que yo voy a Aleluya Pero largo, ojos verdes Buen parecido Cuando él presentó esa foto Yo me puse, me comencé a llorar Y mi esposa me dice Pero Jaime, ¿qué te pasa? Que estás llorando Mira, mira ¿Tú sabes quién es esa persona? Esa persona estaba en cierto sitio Donde estaba yo tocando Y él se llama, hermano, Miguel de Jesús Miguel de Jesús Miguel de Jesús Y es tremendo evangelista Predica la palabra, hermano Con unción, con autoridad Aleluya Porque Dios lo sacó De lo más bajo, de lo más vil Aleluya Lo levantó Dios a él, Aleluya Y en el barrio lo conocían Y sabían quién era él Pero cuando se convirtió en el evangelio Había una muchacha Y esa muchacha Dios le dijo a ella Mira, quiero que te cases con él Y ella dice No, señor, ¿cómo va a ser? El pasado de él Aleluya Mira, hermano Olvidemos del pasado Vamos a vivir el presente Y Dios le ordenó a ella Por tercera vez Ese va a ser Tu futuro esposo Ella le dijo Ella era Ella era Era Vizca Dios le dio Por tercera vez Te ordeno Que te cases con él Así fue, hermano Se casaron Ahí Dios le enderezó La vista a ella Le enderezó Los ojos Aleluya Con gloria, Jehová Porque lo que Dios hace, hermano No lo conocemos Ni sabemos el plan de Jesús Ella era estéril No podía tener hijos Aleluya Y mira, hermano Tuve una niña preciosa Aleluya Para la gloria de Jesús Y en ese momento Cuando la niña Nació Nació con las piernitas Pegadas a la espalda Y él comenzó Él comenzó a aclamar A Dios Pero Padre Si tú me transformaste A mí Mira lo que tú hiciste En mi vida Me hiciste Nueva criatura Todo aquello que había En mi vida Tú lo quitaste ¿Cómo tú vas a permitir Esto, Señor? Aleluya Pero es que el plan De Dios, hermano No lo conocemos Aleluya Todo tiene un propósito En la vida Y a él Todas las madrugadas Lo llamaban Del hospital Chunilla Hasta así Así Pero una madrugada La doctora Que es la que se encargaba De la niña Ella iba acercándose Al cuarto Allá en Puerto Rico Por la mayoría Los cuartos allá Tienen como una ventanita Una puerta Dice la enfermera Que ella se iba aproximando A llegar a la puerta Pero que había Una luz resplandeciente En el cuarto Que no la dejó entrar La grucha Ella no pudo entrar Al cuarto Dice ella Que ella trató De asomarse Y dice ella Que cuando se asomó Vi unas manos Aleluya Que le estaban despegando Las piernitas A la niña de la espalda Aleluya Mire, la enfermera Se convirtió en el Evangelio Porque es el poder De Cristo Aleluya Y esa niña Hoy en día Esa niña Había por los paralíticos Y Dios lo levantaba De la silla Porque hermano Lo que Dios hace En nuestras vidas No lo conocemos Por eso hermano Tenemos que ser fiel A Cristo No darle la espalda Ni desfrautarlo Aleluya Yo le pido a Dios Siempre que me guarde Aleluya Yo no pienso Darle la espalda A Cristo Porque hermano Yo sé Donde Dios Me sacó a mí Y para volver al vómito Como dice la palabra Aleluya No podemos hacer eso Aleluya Porque estamos en el Evangelio Estamos arrastrados Por el piso Pero lo que Dios ha hecho No hermano Mantengamos la tocha encendida De que Cristo sale Sale y liberta las almas Aleluya Y que viene pronto Por un pueblo Redimido con la sangre De cordero Aleluya Cristo viene pronto hermano Más pronto Lo que usted se cree Aleluya Por eso tenemos que Percibirlo Aleluya En buscar su rostro De madrugada Aleluya Con la sombra de Pedro Se sanaba los enfermos Pero no era la sombra de Pedro Aleluya Era el poder de Jesús Sobre Pedro Aleluya Con la sombra de Pedro Se sanaba los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaba los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaba los enfermos Con la sombra de Pedro Se sanaba los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro Y era porque Pedro tenía Y era porque Pedro tenía Nazareno, Nazareno Te pido el Nazareno, Nazareno Te pido el Nazareno, tú lo tienes y yo lo tengo Te pido el Nazareno, tú lo tienes y yo lo tengo Te pido el Nazareno, te pido el Nazareno Te pido el Nazareno, tú lo tienes y yo lo tengo Te pido el Nazareno, te pido el Nazareno Te pido el Nazareno, te pido el Nazareno Te pido el Nazareno, te pido el Nazareno Te pido el Nazareno, si tú lo tienes y yo lo tengo Y 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 tú lo tienes y yo lo tienes y yo lo tengo Y tú lo tienes y yo lo tengo de la Maldonada, aleluya y a su nombre, aleluya y a su nombre, la Maldonada, aleluya Jehová bendito sea Cristo, aleluya yo le bendiga hermanos yo le bendiga hermanos la próxima que me invite, le canto la próxima alabanza que se me quedaron, se me quedaron como 10 como 10 como 10 o por ahí como 9 hay que dejar, no se lo coma todo deje siempre a copa después nuestra hermana pastora como ustedes en este, nuestro paramos pastor vive Jesús, aleluya gloria a Dios, aleluya y esta palabra será platicada por Jesús aleluya, gloria a Dios aleluya bendito sea el nombre de Jesús aleluya hay poder hay poder aleluya estamos en su dirección estamos en su dirección estamos de gozo bendito sea el nombre de Jesús aleluya a su nombre gloria a su nombre gloria aleluya gracias Señor vamos a concluir este culto ¿verdad? aniversario bendito sea el nombre de Jesús pero quisiéramos dejarles saber que a los hermanos ¿verdad? la ofrenda de dama y caballero que la pasen los sobrecitos por favor no queremos olvidarnos de esto alabamos el nombre de Jesús gloria a Dios damos gracias por estos hermanos bendito Dios aleluya lo deleitamos en el Señor alabado Dios aleluya y estamos en el momento otra vez aleluya estamos gozosos bendito Dios aleluya si usted quiere su ofrenda de dama y caballero pasenla por favor alabado Dios y le vamos a pedir a nuestra hermana Ana que se prepare para cerrar el culto de oración mientras tanto quisiera darle el programa del domingo que viene bendito sea el nombre de Jesús aleluya alabamos el nombre de Jesús aleluya gloria a Dios que haremos la invocación va a ser por el hermano Luis Cantre bendito sea el nombre de Jesús hay muchas posibilidades que quizás nosotros no podamos dejar el momento que viene aleluya pero si tenemos que salir vamos a tener que llegar a un cinto por ahí rápido y vamos a volver otra vez rápido estamos el domingo en la noche aquí otra vez aleluya pero el devocionado tiene mi hermano David como siempre y la palabra leída por Jesús mi hermano Jesús Ramírez alabado Dios aleluya la pastora se capó hoy por el domingo tiene que predicar alabado Dios aleluya y la oración final bendito Dios nuestra hermana Wanda gloria a Dios la oración final de despedida mi hermana Wanda alabamos el nombre de Jesús así es que mi hermana Ana bendito Dios para cerrar en oración ahora bendito Dios aleluya gloria a Dios Dios ha sido bueno amado no hemos gozado aleluya y ahora bien después de que bajar hay comida allá abajo así que usted no se vaya por favor gloria a Dios un salto aleluya 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 Dios la bendiga amén Dios la bendiga más amén Dios la bendiga más amén estamos contentos sí o no amén nos gozamos sí o no amén aleluya así se toca y se canta por la misma aleluya amén aleluya amén amén aleluya amén aleluya amén aleluya amén aleluya amén aleluya gracias de Cristo Jesús aleluya hay poder hermanos vamos a inclinar nuestros brazos gracias Señor gracias Señor concierto aleluya amén aleluya amén aleluya 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 así que mis queridos hermanos amén 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 vamos a darle esa gracia a nuestro Padre Celestial aleluya que se merece un aplauso aleluya 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 y vamos a darle gracia por lo que ha hecho hoy aquí amado Dios amado Dios y eterno Padre bendemos horas en las alturas de los cielos Señor reconocemos que como tú no hay nadie nadie como tú tú eres grande fuerte como dice el coro aleluya tú sana los enfermos tú le vas a vivir al cielo tú haces hablar los rudos aleluya toda la gloria es tuya papá toda la honra es para ti porque tú eres el merecedor de todo porque tú eres el dueño de la vida toda la vida Padre gracias te damos este lindo y precioso día así como está ese sol replanteciente que parece que ni es invierno Padre porque tú eres que nos calientas Señor aleluya con tu amor y tu misericordia Padre aleluya bendice a estos músicos tuyos bendice a estos varones tuyos Padre que sigan llevando porque eso es lo que hace falta para levantar Señor eso es testimonio Padre para que la gente sepa que tú no tú eres más grande que todo en la tierra gracias que tú eres Dios el Todopoderoso el Rey del Rey gracias aleluya aleluya te da con gracia Padre porque ha sido un domingo de regocijo de restigenio cumpliendo estos 21 años de la lucha aquí en esta en esta obra que tú le diste a nuestra pastora Padre para que ella la lleve ella se regasta para ti Padre Santo bendice la grandemente a ella Señor dale su salud Padre Santo que ella necesita Señor de ti esa salud y tú eres que se la va a dar Padre y tú eres que la sostiene igualmente como sostiene a cada uno de nosotros Padre Santo oh Señor amado te damos repetidamente gracias por tu amor y tu misericordia mi Cristo de la gloria oh Señor bendice a cada uno de los que estamos aquí permite que todos cuando nos vayamos de aquí vayamos por tu Santo Espíritu y con la mismo gozo y con la misma ambición de servirte Padre Santo sacude y quita Señor esa tela araña Padre Santo en el nombre de Jesús oh Señor queremos servir queremos ser tuyo Padre Santo queremos ponerte en el primer lugar Padre Santo porque tú eres nuestro primer lugar y lo demás será historia Padre Santo ayúdanos a serte fiel entre todas las cosas Padre ahora lo que vamos a estar aquí Señor regocijándonos abajo Padre Santo bendice y prepara nuestro estómago Padre Santo y te lo pedimos todas estas cosas Señor y muchas más que tú harás Señor en el poderoso nombre de tu Dios amado Cristo Jesús Señor nuestro y el ángel de Jehová acampia alrededor de nosotros y lo defienda en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén y la iglesia que va para el cielo es victoria amén gracias